Soy Laura Torres, fonoaudióloga y vivo en la localidad de Kennedy. Yo trabajo en la 127 y vivo sobre el portal del sur. Yo trabajo con niños y ellos por lo general siempre están aquí a las 7 en punto. Para mí es fundamental llegar a tiempo al trabajo porque cada minuto tarde significa un atraso más para los procesos de terapia de los niños. Transmilenio para mí es fundamental porque es lo único que me lleva desde mi casa hasta el trabajo. Tiene muchos retos, pero aún así es un sistema eficiente que nos ayuda a todos a movilizarnos. Las personas que dañan el sistema afectan a una gran población, porque por ejemplo no piensan en la mamita que va tarde a la casa. Todas aquellas personas que por ejemplo salen de sus trabajos, ese estudiante que tiene que ir a presentar un examen, no solamente es uno el que daña, sino que hay otras personas que lo utilizan, porque no es fácil caminar 30, 40 minutos tratando de buscar un transporte cuando dañan las estaciones o cuando hay protestas. Si queremos un mejor sistema tenemos que pensar primero en nosotros mismos y cambiar nosotros mismos. Pagar el pasaje, no empujar, ceder la silla. Todos esos comportamientos hacen que el sistema pueda mejorar y que sea más agradable para todos nosotros. Cuidar a Transmilenio es cuidar a Bogotá.